Buenas vibras gente, como está la gente de la hippie bohemia? Un saludo de parte de la gente de la plataforma por la cultura y la educación necesaria de la plataforma No Más Hablé en Aragua bueno, gracias por el apoyo, por estar aquí participando con nosotros en este espacio este espacio cultural, ecocultural, educativo que una serie de organizaciones, de colectivos, de individualidades preocupadas por la cultura, preocupadas por el problema de la corrida de todos es decir, del maltrato animal en nuestra ciudad preocupadas por el tema del calentamiento global, por el tema de la crisis ambiental decidimos llevar a cabo aquí en los espacios abiertos de la calle libre entre el Ateneo y el centro comercial de la capilla de Maracay con la gente de la cultura, los jóvenes que se la pasan realizando diferentes expresiones culturales, artísticas en las calles de Maracay para empezar a conformar un espacio cultural un espacio de jóvenes, un espacio de comunidades organizadas que empiece a cuestionar un poco lo que ha venido siendo el arte y la cultura en nuestra ciudad fundamentalmente en torno al tema de las corridas de toros este espacio desde hace ya bastante tiempo ha venido realizando acciones contra las corridas de toros en nuestra ciudad consideramos que estas actividades son irracionales, son brutales, son barbáricas que no se corresponden con lo que realmente es el arte, con lo que realmente es la cultura con lo que realmente sentimos y queremos los jóvenes ver en nuestros espacios públicos y bueno, estamos organizándonos para tomar la maestranza César Girón con el arte, con la cultura y convertir ese espacio en un espacio realmente de arte y no de tortura entonces bueno, la invitación es para todo el mundo, para que se sumen a esta plataforma busquennos en Facebook, tenemos el grupo No Más Ole Aragua allí se pueden ingresar, pueden sumarse al grupo ahí van a tener información de toda la gente de actividades que vamos a venir desarrollando vamos a tener unos conciertos por allí, vamos a seguir realizando espacios como este en la comunidad y bueno, vamos a seguir activando hasta que declaremos Maracay, declaremos Aragua incluso declaremos Venezuela, territorios antitaurinos y hasta que construyamos realmente una sociedad más justa e igualdad y aquí estamos dando una exposición de Volpey a través de la mano del pintor Miguel Ángel Castro los pirateros de arte, los que se quieran acercar a aquellos que gastamos o matamos por placer, por deporte muchas veces por banalidad y respetando la vida de los no servidos y es una cosa que debemos ir tomando acá, una nueva sensibilidad y bueno, para seguir con el arte, como les dije, están invitados a acercarse acá la extensión de Volpey por parte del compañero Miguel Ángel Castro ¡Gracias! 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 Gracias.